Hasta el 16 de diciembre está abierta la posibilidad de postular proyectos audiovisuales al incentivo Filmedellín 2020, que entrega hasta el 10% de devolución del dinero de los gastos efectivos hechos en Medellín por parte de las empresas productoras nacionales que estén trabajando en largometrajes, seriados, videos musicales, componente transmedia de proyectos, proyectos de animación y toda la información para hacerlo está en la página filmmedellín.com ahí está el manual y también el formulario para inscribirse, hay una bolsa de 215 millones de pesos destinados por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico para este incentivo de manera que recibiremos las postulaciones hasta el 16 de diciembre o hasta que se agoten los recursos, los proyectos deben cumplir con unos requisitos, entre ellos contratar personal local, concertar con la Comisión Filmica de Medellín procesos de transferencia de conocimiento y también gestionar los permisos a través de la Ventanilla Única. Esta es una apuesta de la Alcaldía de Medellín para seguir consolidando el concepto de una Medellín de película y fortalecer el sector audiovisual y cinematográfico de la ciudad.